muy buenas bienvenidos de nuevo al canal aquí estamos con la confirmación de la semana pasada como os dije en el vídeo de jugar gratuito a pc now vamos a probar pues si esta semana podemos seguir jugando o si no así que vais a tener este pequeño vídeo simplemente para confirmar la gente que estuvisteis preguntando si la semana siguiente se podía jugar o se puede jugar o se puede cargar la partida perdonarme por la voz en este caso también estoy un poco jodido así que vamos al tema ya hice la cuenta británica otra vez pues otra vez mi tarjeta para que me cobrasen como veis ahí you will be el chargue de x libras vale el 11 10 así que lo que tenemos que hacer antes de nada primero vamos a ver los juegos que hay en la versión británica vale vemos un poquito el tema bueno la calidad de vídeo nos vuela ni de voz pero bueno lo que os dije el otro día no tener capturadora os vale bastante bien para pues para echar un vistazo cualquier tema que veáis que tarda un poquito por el carretal le dais para delante al vídeo y ya está así vamos aquí si queréis podemos hacer un vídeo de lo que hay en pesinao de gran bretaña de reino unido eso me lo podéis dejar en la caja de comentarios aparte darle un like muy grande y lo podemos ver bueno por aquí por ejemplo vamos a comprobar lo de darles kit que es ojo que tengo la partida vale así que antes de nada vamos a buscar al kit estoy con una mano así que esto a ver si no se complica mucho buscamos al skid vamos a ver por games vale al esquí al esquí aquí está aquí arriba vamos al esquí y hacemos la misma jugada que hicimos la semana pasada le damos estrenado siempre nuestra cuenta británica se nos prepara etcétera etcétera esto tarda un poquito así que paciencia chavales pero bueno es un truquillo que nos va a hacer saber si vamos a poder seguir jugando con nuestra partida de todas maneras con esto nos confirmamos de nuevo que podemos semana a semana haciendo nuestro perfil que tardamos ni 15 minutos porque por reloj he tardado 10 me tiene la tarjeta o sea cada 10 minutos de una vez en semana hacer una nueva cuenta británica vale entonces vamos creo que vamos a poder acceder sin problema desde nuestro perfil o por lo menos desde el perfil ficticio lo cual vamos a tener siempre una semana para probar juegos por ejemplo y luego pues poder bajarnos en nuestro presionado el día que salga comprarlos etcétera eso puede darle como prueba y luego lo interesante que es jugarlos en nuestro perfil bueno aquí veis que tarda un poquito de tiempo tengo 350 megas de fibra óptica con lo cual pues debería ir bastante bien vale vemos que cargan a volvading eso es que ya está cargando el juego así se ha iniciado vamos a comprobar seca etcétera bueno pues ahora lo que hacemos es el menú ya está ya sabemos que es nuevo a ver si nos deja salir desde aquí no aparece playstation espera un momento pero bueno es un sistema que como vemos funciona bastante bien con lo cual si no me equivoco en nuestro perfil vamos a poder cantar otra vez para estar un poco alto vale vamos a dar la aplicación yo creo que si cerramos ya se nos queda guardado cerramos se nos tiene que aparecer el menú al script y miracle world vale ahí está ahí vemos que estamos a cuenta británica en mi nombre otra vez pero esta vez estamos en otro perfil como veis están mis juegos también porque obviamente están descargados en esta consola aquí aparece el perfil para que veáis inglés eeuu bueno se lleva que puse pero vamos que este es el perfil de reino unido ahora que vas a hacer es salir de nuestro perfil alimentación cambiar de usuario y nos vamos a la mía que está iniciada que es la que vimos la semana pasada que utilizó luego está la del compi y la creación a la derecha de la anterior semana vale este es mi perfil ya estamos aquí y de nuevo tenemos el juego para iniciar en nuestra consola así que estamos un poquito en las mismas que la semana pasada ahora simplemente hay que comprobar si guarda las partidas se guardan las partidas ya sería la hostia claro porque entonces ya sería hacerlo cada semana y seguir con nuestra partida en cualquier juego me parece que esto que dure tanto no sé así que aprovechar rápido y correr los chavales porque esto en cualquier momento tienen que cortarlo yo no creo que sea el único imbécil que suba esto y que y que se pueda hacer no no sé vosotros sabréis que estáis más metidos en la búsqueda si hay más gente o no que busca estos estos métodos vale cargando partida inicia el juego y ahora vamos a comprobar si carga la partida que teníamos del anterior perfil la anterior semana si no pues de todas maneras podremos jugar igualmente todas las semanas con un perfil distinto una partida nueva o sea que el drama tampoco es tanto con lo cual vamos a tener una semana en nuestro perfil el juego que queramos jugar que pues se pueda bajar la versión británica o francesa cualquiera de las dos tengo constancia seguramente haya bastante más con compensado sin ningún coste vale vamos cargando y ahora es cuando cargamos la partida y vamos a instalar los aves de la anterior vez 6 beats ahora se va a escuchar un poquito alto ahora que bajamos un poquito porque si no así yo creo que así diría bien vale empezar partida cargando tus guardados y como veis quedan guardadas las partidas de puta madre que tenía la otra vez que te ha guardado todo lo que veis la fecha 29 de 9 29 9 a las doce y media 29 día 1 bueno como veis datos correctos vamos a cargar por si acaso una partida aquí por ejemplo cargamos y debería ir sin ningún problema así que chavales funciona perfectamente ya sabéis podéis hacer lo mismo pesenado volver a descargar el mismo juego y los aves quedan guardados que así también solucionamos los seis bueno quedan quedan solucionado una de las preguntas aquí estamos veis alguna de las muchas preguntas que teníamos en el cajetín de comentarios y que nada muchas gracias por estar este es un vídeo con comprobación de que todo funciona perfectamente espero que os guste darle a like bien grandote suscribiros súper importante seguiré con estos temas a ver si encuentro algo y si no pues nada pues a otra cosa con directos como siempre de todo tipo de juegos que es lo principal que hacemos aquí y alguna guía un vídeo cortillo de alguna historia por ahí interesante un saludo espero que disfrutéis y ya sabéis si no podéis hacer la cuenta británica de reunido probar con la francesa de todas maneras misma misma gestión y no os olvidéis de quitar el pago que es lo que voy a hacer yo ahora en el otro perfil de la tarjeta para que no se os pase el pago a la siguiente semana al día 11 creo que me coincide a mí así que nada un saludo y nos vemos el próximo vídeo vía directo o lo que sea chao chao